Los niños son los más bonitos del mundo, ¿verdad? Son tiernos, son dulces, ingenuos. Bueno, pensándolo bien, no todos los niños, porque menudo son los que tenemos nosotros aquí en el programa. Bueno, en el fondo tienen su carisma, su cosita, en fin. Y bueno, lo que les quería decir es que esta noche están en la mar de contentos, porque claro, último programa de la temporada, los niños se van de vacaciones a disfrutar del sol y de la playa. Así que nada, esta noche también les tenemos aquí y vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Con ustedes, Chema Pantini y Javier Peña Pinto. Chema Pinto. Mira, tengo un moco verde de Guarazoca. ¿Te da un poco? Sí, te doy la mitad. Vale, gracias. Para la colección. Oye, oye, ¿y ahora qué hacemos? No sé. ¿Qué te parece si jugamos a los funcionarios? ¿A los funcionarios? Sí. ¿Y a eso cómo se juega? El primero que se mueva, pierde. Vale. Es aburrido. Es que es difícil jugar algo divertido. Sí, pues yo, ¿sabes? El otro día estaba jugando y mi madre me preguntó con qué estaba jugando. Sí. Sí, y yo le dije que estaba jugando con lo que me salía de los huevos. ¿Y te castigó? Sí, se enfadó y me castigó. Y yo le dije que si se iba a poner así, que no me comprara más Kinder sorpresas. Pues, pues, es que los mayores son raros. Sí, sí, sí. El otro día mi madre se enfadó conmigo y me dijo que ya la tenía cansada. Sí. Y que me fuera a acostar. Sí, sí, ¿y qué? Pues si la cansada es ella, ¿por qué me tengo que ir a acostar yo? Pues, ¿sabes? ¿Sabes? Yo, el otro día, el otro día vi a mi madre salir desnuda de la duya. ¿Sí? ¿Y cómo era? Bueno, como mi padre, pero con la barba entre las piernas. Oye, ¿tú sabes cómo se llama Dios? No, ¿cómo se llama? Dios se llama Benito. ¿Benito? Sí, el otro día en la iglesia oí el cura decía, Benito sea tu nombre. Oye, ¿tú sabes si los curas se casan? Yo creo que no. ¿No? Entonces, ¿de dónde salen los monaguillos? ¿Tú sabes? Pues, pues, pues nosotros los domingos vamos a misa. Sí, sí. Y después mi padre se divierte en una granja que tenemos en el campo. Sí. Oye, ¿y en la granja esa hay animales? Sí. Hay muchos cerdos. Sí. Y mi padre les da de comer. Se le distingue enseguida porque lleva sombrero. Ah. Mira, ¿y en la granja esa, aparte de los cerdos y de tu padre, hay más animales? Sí, sí. Hay patos. ¿No? ¿Hay patos? Sí. ¿No? Mi padre tiene una pareja de patos. Sí, sí. Y tuvieron cinco patitos. Sí, sí, sí. Y para no confundirnos con el nombre, lo llamamos Patapeta Pita Pota y Lucrecia. Sí, sí, sí. Y le dolió un cajón. Pues yo creo que mi padre es un pájaro. Un pájaro. Sí, ¿por qué? Porque la otra noche llegó tarde a casa y mi madre le dijo que le iba a cortar las alas. Pues sabes, mi padre cuando se pone a trabajar se deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Es artista? No, es dentista. Pues mi padre hace por lo menos 20 años que no se corta el pelo. ¿Es artista? No, es calvo. Pues a mí, ¿sabes? Mi padre me da un euro por cada letra nueva que aprendo. Sí. ¿Y cuántos tiene? Pues ahora mismo le debo a mi padre 35 euros. Pues yo el año que viene voy a saber más que mi maestra. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo voy a pasar de curso y ella se va a quedar en el mismo. Pues mira, a mí antes la escuela no me gustaba, ¿sabes? ¿Y ahora? Ahora la odio. ¿Sí? Pues el otro día un profesor dijo que no se podía hacer pis en la calle y que si un niño hacía pis en la calle se le podía caer. ¿Sí? ¿Y tú crees que eso es verdad? ¿Eh? Yo creo que sí. ¿Sí? Porque a mi hermana ya se le cayó. Pues, ¿sabes? Yo, por si acaso, me la agarro fuerte. Sí. Yo también para que no salga el pis por fuera. Pero cuando mi abuelo me ayuda es un rollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tiembla la mano. Pues, ¿sabes? Yo tengo un plan para hacerme rico. ¿Sí? ¿Cuál es? Voy a coger la dentadura de mi abuelo y la voy a poner debajo de la almohada. Se va a cagar el ratoncito Pérez. ¿Y eso qué fue? No sé. ¿Te tiraste un pedo? No, se me cayó. Pues, pues recájelo. Es que tengo alergia. ¿A la primavera? No sé, pero a veces me dan unos ataques de pedo. Sí, pues a mí esos ataques me dan cuando como judías. Oye, ¿y de qué estábamos hablando? De que iba a arruinar al ratoncito Pérez. Pues yo creo que mi madre tiene la dentadura postiza. Sí, ¿por qué? Porque la otra noche me levanté a hacer pis y oí que mi padre le decía, cuidado con los dientes. Es que los mayores son más raros. Sí, claro que son raros. Oye. ¿Qué? ¿Tú sabes cómo se meten dos agujeritos dentro de un agujerito? ¿Dos agujeritos dentro de un agujerito? Sí. No sé, ¿cómo? Mira, un agujerito. Sí. Dos agujeritos. Mira, ¿y tú sabes cómo se meten ocho agujeros en un agujero? No. ¿Ocho agujeros dentro de un agujero? Sí. No, ¿cómo? Pues te compras una flauta y te la metes por el culo. Oye. ¿Qué? ¿Y una flauta por el culo haría música? Pues yo creo, yo creo que sí, pero seguro que es una música de mierda. Mira, yo me voy a ir para adentro a cagar. No se dice así. ¿No? No, te dice voy a ir a hacer de vientre. Pues vale, pues voy a hacer del vientre ese y de paso cago. Vale, pues nos fuimos. Nos fuimos. O venga. O venga. No, 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 no.